Bueno, está bien, iré. Por eso vuelvo, por eso vuelvo, marcado está en mi rostro el frío agosto, de penas insondables, de duda y verosidad, buscando en cada copa aquella boca, y donde llego mis sentidos, yo sé que no vendrá ahí fuera. El dolor que hay en mi alma, que me hace perder la calma y no me deja pensar, fuera, fuera toda la tristeza, que en el frío de esta mesa yo, yo me voy a emborrachar. Por eso vuelvo, por eso. Ya todo se acabó, todo se ha ido, amigos que he perdido, la vida y el amor, la fe, la juventud y la confianza. Se ha muerto mi esperanza, se ha muerto mi esperanza, y a todos se murió. Fuera, fuera toda la tristeza, que en el frío de esta mesa yo me voy a emborrachar. Fuera, fuera, fuera todo este mal sueño, de mi vida soy el dueño, y el alcohol la voy a ahogar. Fuera, fuera todo este mal sueño, de mi vida soy el dueño, y el alcohol la voy a ahogar. Fuera, fuera todo este mal sigue.